Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Compañeros, compañeros, la elaboración y aprobación de este presupuesto es un gran poder que por supuesto conlleva una responsabilidad enorme. Y les quiero decir porque si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a las nuevas generaciones que quisieran ver en este presupuesto, llegaríamos a una gran coincidencia. Estas generaciones quieren que se le invierta a educación, a salud, a deporte, a cultura y que sobre todo se apoyara al emprendimiento. Pero ojalá esto fuera una realidad. Y se los digo porque les voy a contar un cuento. Y es un cuento que los mismos de Morena escribieron. Ese cuento se llama Plan Nacional de Desarrollo de la 4T. Y es un cuento porque ahí decía que en el 2024 México habría alcanzado el objetivo de crear empleos suficientes para absorber la demanda de los jóvenes en el mercado laboral. Y que el desempleo iba a ser mínimo. También decía que ningún joven se iba a quedar sin educación superior por falta de plazas. Pero en fin, digo que es un cuento porque hoy a cinco años de esta publicación la situación educativa y laboral en México no es la que prometieron. Sólo cuatro de cada diez jóvenes entre 18 y 24 años pueden acceder a una educación superior. Esto es apenas un 3 por ciento arriba de lo que había en el 2018. Sí lo vemos un incremento, pero es un incremento mediocre si consideramos que su meta era llegar al 50 por ciento. Cuando en países como en Argentina y Chile hay una cobertura en educación superior no menor al 93 por ciento. Ustedes dijeron que los jóvenes iban a construir el futuro y hoy están incumpliendo esa promesa. Uno pensaría que les importa la educación de nuestras niñas y niños y adolescentes, pero no, ya que están reduciendo los recursos destinados al aprendizaje y a la permanencia de estudiantes en las escuelas. Y según un análisis de Mexicanos Primero, el gobierno de Morena está destinando apenas 1.8 pesos de cada 10 del presupuesto educativo a rubros importantes como la implementación curricular, libros y materiales educativos. También es un cuento que el presupuesto de educación aumenta, ya que de hecho esta cantidad es 8.2 por ciento menor a comparación desde el 2015. Ahora hablemos de ciencia y tecnología, porque la inversión también ahí la están bajando. Imagínense, quieren aprobar 3.9 por ciento menos que el año pasado y 39 por ciento menos comparado en el 2015. Estamos frente al nivel más bajo en 10 años. Y no, amiguitos, aquí no se trata de también resaltar o apoyar a los del pasado, se trata de hablar con datos y hablar sobre cómo prometieron cambiar las cosas y están igual o peor. Hablando de prioridades, basta decir que la Secretaría Nacional de la Defensa le están incrementando un 121 por ciento más. Y no estoy diciendo que esté mal, pero aquí se ve que la prioridad no está en la educación ni en los jóvenes, pareciera que la prioridad está en la militarización del país. Porque al día de hoy también están demostrando que no les importa que, y tampoco se acuerdan, que le dijeron barril sin fondo al Fonden y decidieron desaparecer ese fideicomiso. Y ahora, ¿cómo le van a responder a la gente de Guerrero? ¿Con qué cara le van a decir barril sin fondo a un fideicomiso que justamente estaba diseñado para esta situación que hoy estamos viviendo? Para ustedes pareciera que es más importante quedar vellen con ya saben quién, en lugar de ayudar a nuestros amigos guerrerenses. Por favor, se los vuelvo a decir, no le den la espalda ni a México ni a sus jóvenes, porque bien lo dijo Samuel García, los millennials y los centennials ya somos el 57 por ciento de nuestro país y somos una nueva generación que ya se la cree y somos la generación que va a sacar adelante al país, porque a esto va a conllevar que Movimiento Ciudadano va a estar a favor de invertir todos los pesos necesarios en la futuro y en las juventudes. Y podemos estar tranquilos, porque en el 2024 México se va a pintar de naranja y va a ser de la mano de un joven aferrado y jalador a la cabeza. El primor no lo va a soportar. Muchas gracias.